Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cambrela, episodio número 5 y bueno como ya sabéis encontramos a Marley y bueno pues nos dijo que nos reuniéramos en el clandestino para poder sacar un poco más información sobre quién le hizo daño nuestra familia así que nada vamos hacia allí también aprovecharé para como tengo bastantes piezas miraré de mejorar el arma y también como visteis encontramos haciendo misiones secundarias varias mitades de corazón y ya tenemos un corazón más completo ya tenemos 5 y además encontramos otro medio o sea que con uno más tendremos 6 a lo que pasa que tengo que salir de aquí hostia y además mira lo que hay aquí que bien de poder hostia que hay aquí ahora alas ya salen esos esos bichos raros como como pasó en la zona de cuando salgamos al alcalde habrá que con cuidado intentar pasar rápido vamos vale cuidado que aquí también están pero esta peña tío que sale esto que es cada vez hay más corrupción de esta vale estamos en Allendale a ver si voy a entrar también aquí a ver si ahora ya hay alguna habitación más vacía siguen sin tener habitaciones vamos a ir a la tienda esta vez quiero mejorar la recarga vale porque la verdad es que tarda bastante en mejorarla ahora sí yo creo que será bastante más más guay le hemos dado la contraseña vale, le hemos dado la contraseña aunque no sé cuál es la contraseña realmente pero bueno le han dado una contraseña mira, ahora está aquí arriba Marlin ahí arriba luego está la otra, está otro personaje del sombrero vamos a hablar con todo el mundo este quiere jugar algo esta me vendrá cosas buenas no suelo ver muchas caras nuevas por aquí ¿qué te pongo? preguntar por la contraseña en aquel entonces teníamos una contraseña realmente difícil de adivinar pero dejamos de necesitarla cuando Marley empezó a echar rabatadas a todas las que la miraban mal la de ahora es una tontería, es como un homenaje o algo así pero no sé cuál es con esta también ya que está aquí lo has conseguido no te ha dado muchos problemas este es uno de mis lugares favoritos del mundo aquí siempre pasa algo además hay música en directo ¿te gusta la música? entonces tienes que volver una noche que toque la banda de en concierto podríamos venir juntos a no ser que estés comprometido bueno, es que... ay, madre quizá haya sido demasiado atrevida eh, no se me da bien este tipo de situaciones al menos en la vida real lo que quiero decir es que si quieres venir a algún concierto me encantaría acompañarte como amiga, claro perfecto, yo también creo que podría estar bien gracias por irte conmigo aquí a pesar de la incomodidad supongo que ahora somos amigos gracias, me lo he pasado muy bien vale pues no sé si también era como una misión o algo la música es mala de cojones buenas creía que no ibas a llegar nunca estoy tomando el pelo ponte cómodo quiero decirte que muchas gracias por ocuparte de esa abominación además es muy raro que alguien se enfrente a cóndor y salga de una sola pieza casi no me lo creo cuando me lo contó a veces es un poco intenso y lleva las horas al extremo lo llevamos siendo compañeros toda la vida me alegro de que no lo mataras aunque no sé qué habría pasado si hubiese sido al revés bueno creo que tenemos asuntos más importantes de los que hablar ¿no? la cosa se pone seria el hombre al que buscas al que solía llevar ese arma que tienes ahí se llama Max estuvo con nosotros durante un tiempo siempre estaba ayudando a veces parecía amable y todo pero no estaba aquí para hacer amigos ni ser amable te ahorraré los detalles estamos en mitad de una operación nos vendió esos cerdos de Avalon para llevarse todo el beneficio pasó hace mucho tiempo buen trabajo, Joak uf colega nuestro territorio va a ser impenetrable con estas cosas de verdad te lo digo Joak los agentes se van a cagar encima la próxima vez que se atrevan a meter las leites aquí adiós no es para tanto yo solo la traje hasta aquí en realidad fue idea de Max hablando del rey de Roma eh Max ¿qué quieres? buenas ¿dónde te habías metido tío? lo conseguimos esos gorillas de Avalon no tienen nada que hacer ya en cuanto a eso ¿eh? mierda es el pescador el Joak tenemos compañía cuando era más joven supongo tenemos que alargarnos vamos vaya vaya qué situación tan interesante seguro que os estáis preguntando cómo hemos vosotros dos ya basta os venís con nosotros Max nos has tenido tendría una trampa totalmente nos ha traído cierra el pico topo lo siento mucho ¿qué queréis que os diga? me hicieron una oferta muy tentadora Barry sal de aquí ni lo sueñes podemos con estos desgraciados ¿verdad no? eres la mejor boxeadora contra la que he peleado pero no puedes noquear a dos hombres armados tres hostia este tío del Max este nos traiciona ¿no? y él tiene el arma ¿qué cojones? te ha dado una gambrela solo lo hacen para los agentes para Sol bueno has interrumpido tu papel a la perfección Max has interpretado vale porque él es también uno de ellos vete Marley el Hawk se queda aquí como un héroe si te vuelvo a ver te mataré con mis propias manos Max tienes dos opciones puedes rendirte si no poner resistencia o lo haré vale y eso es todo los agentes llegaron y destrozaron el arma que llevaba que habíamos robado también se llevaron a mi amigo Hawk ese tío nos la metió doblada supongo que es culpa mía por no sé que me gustara por dejar que se acercara ya sabes pero que es evidente que le quiero ver muerto igual que tú lo último que supe fue que estaba firmando una especie de trato con Avalon en las minas de crudo al parecer ahora se codea con algún pez gordo de esa calaña puedes coger el tren al campamento base les diré a mis chicos que te dejen usar el teleférico es bastante complicado subir por la montaña de otra manera vale la pena conocer a gente como yo si al final te enfrentas a Max dile que Marley le manda saludos y que es un cabronazo vale pues sí vale genial vamos allá coger el teleférico y me falta lo de la letra como una misión secundaria y me gustaría hacerla la verdad bien seguimos pero antes me gustaría hacer esta misión secundaria de encontrar el trozo de señal yo creo que estará en el pueblo de Avalon vale para poder así limpiar todo lo que tenemos pendiente así que voy un momento a Avalon y vamos a ver si podemos hacer esa esa misión para eso guiaremos el tren vale vale hemos llegado a Orwell quería decir Orwell he dicho antes Avalon lo que quería decir era Orwell aquí está el amigo alcalde a ver si encuentro y puedo resolver esto de la letra que falta aquí veis falta la R aquí está la pobre escarlata aquí hay alguien hola señor ah veas el niño algún día seré rico y famoso como el mercader ese es un tío genial ¿cree que soy genial señor? gem ah mira esto son las iniciales creo de la caja que había aquí bien era aquí era aquí la caja tenía tres siglas tres letras si ponemos gem ahora a ver a ver gem gem aquí bien lo tenemos hemos encontrado la letra ahora te la daremos al alcalde ¿no? aquí está oh lo has encontrado el trozo de señal que faltaba en el letrero de Orwell me lo quedo ¿qué haría yo sin ti? no respondas a eso pero eso esto sí ¿quién fue el vándalo que se cargó la señal de la ciudad? nada no le echaré una culpa al culto que les dé por culo siempre me he sentido orgulloso del talento que tengo para detectar mentiras hoy puedo afirmar con toda seguridad que estás diciendo la verdad vale o sea que me había pillado gracias por ser honesto conmigo ¿qué? ah tu pago disculpa es que estoy acostumbrado a no pagarle a nadie ventajas de tener este trabajo a ver un poco mafioso el cabrón que tendrá ya que te diriges a Allendale toma esta escritura de habitación la verdad es que esa pensión mugrienta me da bastante igual lo digo en serio es penosa vale bien ahora podremos entrar supongo en la habitación que tenía el candado le entrego la escritura vale y me da la llave de la habitación vamos un poco de personal así que le pido disculpas si queda algo de basura adentro espero que tolere bien el ruido el reparador no para de dar castañazos a los cachivaches que tiene en el taller últimamente se oyen sonidos vitales por todos lados no se como va a poder tanto ruido este es el amigo el que mejora las armas vale vamos allá esta era supongo ahora ya podemos entrar genial y además hay un punto de guardado toma mira pues será un corazón más pues tengo dos mitades o sea que ya nos vamos con seis corazones y si encima descanso esto va a ser increíble ya tenemos una habitación aquí en Allendale donde descansar y ponernos super fuertes porque esto te da como tres corazones extra si no me equivoco y o sea que nos ponemos con nueve corazones campamento base desde ahí salía el teleférico conudo mira zona nueva ahí arriba está lleno de peces hay de peces de pájaros tengo un cuervo pillando animales tío hostia pinta mal esto una tumba pinta mal pero es bonito aquí hay peña vamos a hablar con ellos no sé si estoy hecha para esto las minas ya tengo bastante como para que venga un desconocido a hacerme preguntas raras no sé de qué me estás hablando por qué me estás preguntando esto no son mías estas niñas estas niñas no han tenido una vida fácil su madre la asesinaron no fue así Cheryl se topó con estos sectarios del demonio así que he venido a pedirle consejo al padre wormwood no debería contarle mi vida a cualquier rarito que aparezca haciéndole preguntas a una viejecita me lo va soltando todo el padre wormwood es el cura de nuestra iglesia el mundo no es lugar para estas chiquillas he acabado en una situación de custodia no consensuada confío en que el padre wormwood me pueda aconsejar prefiría dejar a estas mocoras tiradas para que las encuentran los agentes los masacradores hostia hablan ellas si no haces lo que te digo los agentes van a venir a por ti Lily por favor tienes que ir al cementerio y quedarte ahí dos minutos enteritos pero pero así se hacen los bebés hostia he vuelto a tener ese sueño están un poco taradas ¿qué hay aquí? este es el cura más corrupto perdóname por el poder supremo del sol todo lo que cubra la sombra que proyecta será perdonado por la luz que irradia ¿estás arrepentido hijo mío? si que está arrepentido así pues una trampa ¿no? entonces hijo mío libérate de tu máscara y regocíjate a la luz del sol ah pero si era no era un robot refúgiate hijo mío esto va a acabar mal creo vamos a hablar con ellos con las cosas que he hecho y que he visto pensar que alguien como yo sería digno de su perdón ¿nunca has tenido un momento de iluminación visceral? pues yo tuve uno hace un tiempo mis amigos bueno los que creía que eran mis amigos me hablaron de algo muy peculiar me metieron en una secta extremista que prometía algo imposible y como ese imposible se hacía realidad una y otra vez pero esa imposibilidad no era ningún preciado milagro sino que era algo horrible así que me escapé las crueles consecuencias de estas improbabilidades me hicieron sentir culpable por favor por eso estoy aquí me refiero a reanimar a los muertos seguir las escrituras llevar a cabo los sacrificios etcétera de la vida mucha gente creía que eso haría que otros volvieran a la vida me levantaron el cerebro me lavaron el cerebro durante tanto tiempo que no recuerdo a quien quería devolver a la vida además esos seres a los que reanimamos no eran personas el culto 45 usaba sacrificios humanos menos mal que acabé con ellos por eso he venido a arrepentirme voy a dedicar mi vida a proteger a los demás a proteger al mundo entero acabé yo con ellos claro ¿tú? ¿huiste tú? no sé ni cómo agradecértelo ahora que emprendo este viaje de rectitud no puedo aprobar que hayas matado a mis antiguos camaradas sin embargo de no haber sido por esa noche caótica en Orwell no habría podido escapar otros miembros y yo entramos en razón esa noche pero no te confíes el culto sigue y todavía conserva su poder aunque se hayan ocultado ¿dónde deberías buscar el perdón? no importa si son buenos o malos matar a otros seres humanos afectan a gran medida nuestras mentes y nuestros corazones al menos ve con cuidado hermano vale anda una cara nueva perdón del sol torpadea un aura un tanto siniestra quizás siniestra no sea la palabra pero ¿qué te trae esta humilde iglesia? vamos a preguntarle un poco de todo esta es la iglesia del sol del padre Warwood me encargo de la oración y pido al cielo que un día podamos ver el sol brillar de nuevo hay mucha maldad en este mundo esas monstruosidades y espectros son el castigo a nuestros pecados luego queremos acabar con la maldad para acabar con la maldad en el mundo primero debemos sacar con la maldad que sofoca nuestros corazones yo puedo ofrecerte ese perdón ah has venido a trabajar las minas de crudo pertenecen a esos palos de Avalon este afán de acabar con los recursos naturales es precisamente el pecado que nos ha conducido a donde estamos el arrepentimiento o la negligencia justamente por eso construye una iglesia al pie de la montaña maldita para predicar y llevar a cabo el buen camino a aquellos que no sienten vergüenza por destruir este mundo crudo vale la gasolina ¿no? el pet ¿qué pongo? a ver ahora bien si los muertos descansaban sobre esta substancia y nosotros estamos hablando con ella ¿dónde descansarán en su sueño eterno? lo que la respuesta es inimaginable al menos eso es lo que pienso perdón pero vamos a preguntarle por el perdón contar con el perdón del sol significa bañarte en un cálido mar de promesas podría ofrecerte ese descanso por lo general como con casi todo una acción dice más que mil palabras y parece su nombre de acción más que de palabras me equivoco tengo una petición que hacerte creo que eres la persona indicada pero todavía no estoy preparado para pedírtelo tengo una petición vale o sea más adelante podremos tenemos que venir aquí supongo que para alguna especie de misión vamos a avanzar ¿no? y se puede entrar mira aquí están los mineros el teleférico se ha vuelto a estropear al parecer una bestia mordió los cables en la estación de la cima parece que hoy tendremos el día libre colega estás mal de la cabeza ya sabes lo que hacen con los desertores si ya no pasa un día que no me lo recuerde parece ser que subimos el teleférico hasta la mida y luego pateamos lo que sea que mordió los cables del teleférico quiere hacer pensar que no acabará con nosotros también vale parece ser que hay algún bicho vamos a seguir avanzando a ver qué encontramos aquí mira al tender otra vez pero bueno vente para aquí chaval veo que has vuelto para echarle un ojo a mi mercancía siempre es un placer amigo ya sabes siempre puedes encontrar por ahí haciendo nuevos contactos y expandiendo mi negocio me he puesto en contacto con un interesado y estoy a esto de cerrar un trato por la gema que me entregaste tu generosidad me abruma con lo que saqué tenía pensado montar una tienda permanente en Allendale pero necesito el dinero suficiente para hundir a la competencia que por cierto necesitas algo a ver ¿tenemos algo para venderle? eh no zana roja pues mira algún vendaje me iría bien y munición de rifle vale bien se puede entrar las almas que aquí descansan merecen el respeto de un sueño profundo e inalterado no perturbe este lugar sagrado dale Wormwood por aquí no puedo ir intentaré no disparar no sé a que pase algo o el obelisco tiene una inscripción pero está escrito en idioma que no has visto antes lo único que se puede deducir es una secuencia de caracteres que se repiten si toco la campana yo creo que la vamos a liar ¿la toco o no la toco? ah no ha pasado nada realmente vámonos para allí hola debes de ser el tío del que mandó del que me habló Marley este es el trato el teleférico se funciona hasta mitad de camino a partir de ahí tienes que subir andando y no le digas a nadie que te he dejado subir ¿vale? y no es mucho preguntar ¿qué asuntos te traen en las minas? venganza vas a cantar en las cuarenta espacios de avalón ¿no? me encanta oh no bueno no pasa nada ahora todo cerdo diga a Susan Martin ay ¿qué dices? uy no sé yo en un millón de años ¿no te dijo nada Marley? los bitres tenemos ojos en todas las esquinas y yo pues soy los ojos de aquí aunque probablemente tendría que haberme callado eso no quiero que Marley me tenga el punto de mira puedes subir cuando quieras no sé será trigo limpio cuida que aquí hay más peña buenas estamos esperando el teleférico ¿tú a qué andas? ah me muere de ganas de enseñarle las maravillas de naturaleza a mi pequeño al menos lo que queda en pie vale vale no se puede por aquí vamos a probarlo mejor espérenos que no se vaya al teleférico bien suben estos montes sajeca vale hemos llegado cruza el paso de la montaña cojonudo a ver me dice algo este voy a quedarme un rato a fumarme un pit y si dices algo más aquí estoy mejor por aquí podemos bajar luego pero te digo la verdad mejor pregúntale a otro no soy muy extrovertido que se diga bienvenido al comienzo de la senda del monte sajeca por favor tenga en cuenta las normas para que todos podamos seguir disfrutando del entorno no dejar ningún resto en la senda ni en el campamento la gracia puede ser muy peligrosa se va a extremar la precaución ante acantilados inestables ráfagas de viento o hielo en la superficie lo más importante no alimentar a la fauna salvaje disfrute del paseo parques y comunidades de avalón este es inestable supongo genial así sigue ¿no sientes que el aire está un poco más limpio? no se nota mucho pero algo sí he venido a estudiar la fauna local mi familia y yo nos dedicamos a viajar por el mundo estamos escribiendo una enciclopedia de vida salvaje vamos a mostrarle ¿no? qué bien que estés interesado en esta zona hay varias especies únicas en particular está el majestuoso lobo melenario y su presa el inquieto el inquieto alcón sangriento alcón sangriento son aves carroñeras de gran tamaño la gente piensa que son un mal presagio pero yo creo que son adorables aunque es una especie invasora en esta región ¿alguna vez has oído eso de matar dos pájaros de un tiro? pues buena suerte con eso son extremadamente ágiles y pueden esquivar casi cualquier cosa el lobo melenario tiene una fuerza increíble es una especie en peligro de extinción es una mezcla entre felino y un cánido si te encuentras con alguno mantén las distancias son bastante territoriales mi hijo y mi marido están justo allí son unos probables de primera además me apoyan mucho tenemos que andar con mucho cuidado hijo en zonas muy inestables y caídas tremendas ya lo sé papá ¿cómo vamos a pasar por ahí? pues podemos puedo lanzarte a ti y a tu madre y luego salto yo ¿lo va a hacer? vale bien este hay un gancho a ver si me puedo pillar a él a ver que venga ala que guapo además que necesito hacerlo para poder porque con el hielo no puedo trepar muy cuidado con esto bien que guapa esta zona ¿no? ya que hay algo el hielo ese se puede fundir bien este será un bicho de esos bien me lo he cargado me lo he cargado bien vale habrá que ir con cuidado aquí hay como viento puede ser oigo si oigo oigo vale ahí está, muerto bien, punto de guardado perfecto hostia, míralo ¿están los dos aquí? oh, vamos, vamos tengo que poner las manos a la obra uf, mamá dijiste que sería divertido y guay como los chismes y los artilugios, ya sabes oye, oye estamos en el mundo exterior disfrutando de la naturaleza en todo su esplendor ¿no te apetece observar a un pájaro enorme y agresivo desde una distancia prudente? vosotros dos, chitón vamos a parar un momento y apreciar las maridas del mundo natural si me gusta, cielo acércate hijo se lo ha cargado se ha cagado el niño bueno, por lo menos igual ahora ya le parece un poco más emocionante voy a por él cariño, espérame madre que los parió a ver los tenderos del monte son el hogar de un gran abanico de criaturas se les roga respetar el entorno los objetivos proteger el medio ambiente y el acostumbrado por encima de todo industrias Avalon no sé yo si ellos realmente se preocupan mucho de estas cosas bien si me lo puedo cargar esto vale, si, si ah, mueren, mueren fácil vale bien vale al menos de un tiro menos cargo vale un cóndor bien que pasa si me como uno mira, me da dos no sé a ver bien vale quería mirar si hay algo aquí pero no bien vale, no hay nada bien vamos primero a esto oh una granada bueno esto es bueno está por aquí el leonino fuerte destrucción vale bien oh, me ha dado ¿por qué? vale está guay este trocito así de como de obstáculos y tal ahora hombre apostando bueno te dan otro luego que lo gasto bien vamos primero a ir ahí ay que tonto soy tío hola uy bien quería ir aquí pues hay algo pues no bien vale superado misión actualizada aquí hay algo espera lo acabo de ver bueno voy a hablar primero con este tío vaya vaya pero si es otro drone inconsciente esclavo de las masas siente bien las mentiras que te tragas para vosotros como tomarnos una sopita qué mentiras qué mentiras la mentira gordísima que nuestros jefes supera supremos han estado metiéndose en la cabeza durante generaciones te crees que sabes toda la verdad sobre esta fuente de energía la que llaman crudo eh huesos de los muertos no serás uno de esos tarados conspiranoicos no no te creas eso el verdadero propósito del crudo es invocar de forma artificial a un dios eso es oveja un dios un dios al que llaman la bestia es el dios de la montaña y está muy cabreado lo invocaron los de Avalon con la ayuda de esos sectarios y los buitres que vagan por Allendale supongo que el alcalde de Orwell también estará metido en el ajo joder están todos metidos todos son malos y la bestia me tiene manía busca venganza la bestia y sus conjuradores saben que los estoy vigilando por eso me faltan tres extremidades se las comió enteras un monstruo mamífero enorme que da vueltas como un huracán no para de castigarme para tratar de silenciarme aunque también lo hace por puro placer que le advierto no se te ocurra entrar en su varida aunque sé que no vas a hacer caso nunca me hacen caso protege la cima como hacen los dioses he conseguido bloquear la puerta para que nunca pueda acceder al poder imaginable que se esconde en las minas así como perdí mi segundo brazo no te doy la llave en ninguna circunstancia bueno a no ser que las criaturas la que la circunstancia sea que alguien acabe con la bestia pero no puedes matar a un dios sería muy pretencioso por tu parte resuelve la conspiración y encuentra a la bestia vale se me está juntando mil cosas ya ahí está el amigo bolita lo has conseguido menuda caminata eh eh oye te lo puedes creer mi hijo dice que se aburre que se aburre como una ostra cuántos niños tiene la oportunidad de irse de aventura a un increíble madre y su padre bueno roba más no poder lo único que hace es hablar de inventarios chismes y tecnologías estos chavales de hoy en día pues tendrías que tener cuenta que le gusta él también ¿no? qué gracioso ¿crees que tienes derecho a decirme cómo educar a mi hijo? si ni siquiera eres padre eso no lo sabes amigo ay a mi madre solo interesan los animales a ver a mí me gustan pero tanto ¿qué hay de los que mola de lo que mola de verdad? con los artilugios y los chismes he llegado disculpa mi mal genio este espantamájaros de ahí fuera me está poniendo de los nervios muy pesado según la fauna y la flora local se están aliando con literalmente todo el mundo para ir en su contra qué cansino vale nada de momento seguimos huervacios y para poder seguir aquí genial me encanta tío que sea tan lineal todo de verdad se agradece mira y puedo descansar qué bueno ajá vamos a descansar para poneros a tope de vida y además guardar claro está muy bien saber que haya esto aquí ponemos a tope no sé si hay algo tengo un cuervo áceo supongo que conseguiremos alguna cosa para poder subir estas paredes más adelante a lo mejor ahí hay cosas también y que ahora hemos de ir por aquí a ver bien me gusta me gusta esta zona de verdad que sí vale bien vamos a colgarnos aquí vale casi la lío vamos despacio no tengo prisa bien uff no me esfuerzo de milagro ahí no hay nada supongo parece que hubiera nada bien la ilusión que hay me cago en no sé si gastarme algo hasta el momento no vale bien bien mira otra pata de halcón como tengo dos ahora así que me voy a comer una punto de guardado ya ya tocaba antes de nada voy a descansar ahí hay un cabinito oh 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 que viene combate ¿no? con esto vale ahí el gancho este bueno ah vale pomete a cosas no sé qué es oh he muerto 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 vale voy a probar otra técnica este es uno de los que me tengo que cargar realmente vamos allá bueno esto no sirve de nada ah ah acaso acaso tengo no lo había matado lo había matado tío bueno no pasa nada qué injusto tío me lo había cargado a ver 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 stuneas tío ala de gracia derrota a la bestia encuentra vuelve con Peggy Peggy 18 vale Peggy es la pava esa ¿no? ah resuelve una conspiración esta era la bestia tan chunga tan jodida ay pobres no les voy a hacer nada no vale pues aquí parece que no hay nada de momento tengo que volver me parece bien aquí está el campamento ese olor no me digas que has matado a la bestia has matado a la bestia toma toma la llave gracias por liberarme de esa sarta de mentiras y tormento joder pues tampoco era para tanto aunque eso hace que me pregunte ¿con quién estás conspirando tú? está fatal este tío vale entra en las minas de crudo tenemos algo más genial ya podemos entrar en las minas de crudo podemos también descansar así que nada lo vamos a dejar hoy por aquí y ya tenemos la llave para seguir adelante nos hemos cargado a la bestia que tampoco era tan bestia como habéis visto y nada en el próximo episodio veremos que sigue de esta grandísima aventura se llama Gambrela nos vemos muy pronto y adiós Chau chau ¡Gracias!